hola qué tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo enviar dinero de mayoría a paypal bien acá como pueden ver esta es la página web de paypal si ustedes tienen su cuenta de paypal pueden entrar desde la página web o bien desde la aplicación y una vez ustedes se encuentren aquí como pueden ver acá está este botón este botón significa que puedes añadir una tarjeta o una cuenta bancaria en el caso de mayoría puedes asociar tu tarjeta bancaria para que puedas transferir los fondos de mayoría una vez le des ahí vas a elegir acá asociar una tarjeta y vas a colocar todos los datos de tu tarjeta colocas uno por uno los datos asegurándote de que esté todo correctamente una vez hayas asociado tu tarjeta lo que vas a hacer será darle donde dice transferir fondos y desde ahí puedes pasar tu dinero de mayor a paypal sin ningún tipo de inconveniente bueno si este vídeo te gustó comenta y suscríbete